¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido a la caravana del ascenso. Mariano de Lusuriaga te saluda. ¿Cómo te va, Mariano? Buenas noches. Buenas noches para todos los bienes y gracias por la llamada. Bueno, qué importante, ¿no? Una victoria de italiano, una victoria. Hacía mucho que no ganaban en condición de visitante. Están entrando en el reducido. ¿Pensarán de soñar con el ascenso directo? Muchas preguntas para hacerte, en realidad, lo más importante es, ¿ganaron de visitante desde hacía mucho que no ganaban? Sí, sí, bueno, un reducto difícil. Verdaderamente no se ganaba desde octubre. El equipo no conseguía en la victoria de octubre del partido con la Madrid. En esa cancha italiano nunca había ganado, en la cancha de Tuzango, así que, bueno, nos da, nos da fuerza, nos da motivación para seguir buscando el objetivo, como dijiste vos. Nosotros nos habíamos planteado y nos seguimos planteando el ascenso. Bueno, mientras que las matemáticas den, vamos a seguir soñando. Nosotros lo que buscamos es que el equipo esté lo más aceitado posible para cuando termine esta sesión, su fecha que queda, nos encuentren donde nos encuentren, nos encuentren lo mejor posible, ¿no? ¿Ya no le están prestando tanto atención al tema del descenso? ¿Todavía crees que hay que sacar más puntos o solo lo importante es mejorar, como decías vos? No, no, mirá. Nosotros siempre pregonamos que las formas son lo primero. Si vos juegas bien, haces lo que haces en la semana, lo podés trasladar a la cancha, vas a conseguir más resultados de los que vas a perder, ¿no? Entonces, si vos sacás puntos y seguís pensando en ese reducido, te va a alejar de la tabla del fondo, que como sabemos existe, pero bueno, hoy nosotros estamos focalizados en mejorar, en buscar un funcionamiento, que como saben todos, tenemos tres partidos recién. Así que bueno, esto es largo, es un camino largo, es duro, los rivales son difíciles, los reductos son difíciles, pero bueno, estamos con mucha confianza, el plantel está muy unido, tirando para adelante, así que me parece que estamos en una etapa óptima, ¿no? Daniel, buenas noches. Te saluda Ignacio Lucero, ¿cómo estás? ¿Cómo te va Ignacio? Buenas noches. Daniel, el día lunes tiene el partido contra alguien que ha dirigido varios partidos, varios partidos, no, varios equipos, el ascenso, bueno, varios equipos también, pues Berazatey lo dirigió en este mismo campeonato, el Búfalo Cesurac, que siempre suele jugar de una forma quizá diametral, en un costado opuesto a lo que vos solés pregonar, y quería preguntarte qué partido te esperás el día lunes. Bueno, sí, con el Búfalo ya nos hemos enfrentado como entrenadores, él dirigiendo excursios, nosotros dirigiendo talleres en ese famoso torneo 2016, donde ambos equipos luchaban por la tabla de abajo, y bueno, el Búfalo es conocido, cada entrenador tiene su juego, tiene su idea, todas las ideas son respetables, siempre y cuando se puedan llevar a cabo, así que bueno, el partido que uno espera va a ser un equipo, ya te digo, duro, que tiene jugadores muy livianitos y rápidos en zona de volante, y bueno, me parece que el secreto va a ser ese, un equipo que te va a esperar, y va a salir rápido de contra. ¿Qué le dijiste a Ormar? ¿Lo felicitaste por la chilena? ¿Le dijiste estás loco? No, tiene toda la confianza, tienen toda la confianza, nosotros llegamos al club, nos tocó llegar dos días antes de un partido, ellos habían jugado un día anterior, así que mucho no se pudo hacer el partido con Vera, le dijimos que elegíamos once, y bueno, que estaban todos en las mismas condiciones, que el recambio, que las amarillas, que las lesiones iban a hacer que esto vaya mutando, lo importante es que estén todos en condiciones y estén esperando la oportunidad con ansias, y bueno, me parece que Pato hizo eso, ¿no? Me parece que tuvo lugar a través de una lesión del Colo Montenegro, y bueno, y demostró que está a la altura y a qué altura, ¿no? ¿Hablaste con Grifo por lo que pasó? ¿Qué te dijo sobre lo de Benítez, sobre en línea? ¿Él insultó o fue un malentendido? No, son cosas de partido, malentendido no, los equivocados ahí fuimos nosotros, lo habló Leo, Leo pidió disculpas al antegrupo, al cuerpo técnico, son cosas que pueden pasar, vos pensá que el equipo venía muy golpeado, venía pasando muchas cosas adversas, muchas fechas sin conseguir ganar, todo se va sumando y es acumulativo y las cosas son entendibles, pensá que lo realizó Grifo, un jugador con muchísima experiencia, un jugador con el que hablamos mucho durante la semana, así que bueno, está claro que no era esperable, pero un fusible se le puede saltar a cualquiera, lo importante es que uno aprenda de los errores y bueno, hoy por hoy le está dando todo el apoyo al acredito que va a ser su lugar, va a ocupar su lugar. Daniel, tenés un goleador como Julián Cardelino que por ahí los últimos partidos, antes de que llegues vos, tuvo la pólvora un poco mojada, ¿qué se le dice en ese caso a un delantero como él que ha tenido grandes momentos en este campeonato? Mirá, es difícil, vos tenés dos teorías, muchos entrenadores te van a decir, bueno, hay que trabajar la definición, hay que repetir, hay que automatizar, el otro libro te dice, mirá, cuanto más definiciones hacé, es mejor, porque cuanto menos definiciones hacé, es mejor, porque le sacás la presión al delantero, bueno, si me conocés, pensarás que hice, ¿no? Laburamos mucha definición, hicimos todo lo que teníamos que hacer y bueno, por supuesto, hablar con el jugador, darle la confianza, ellos tienen que saber que el gol va a llegar, son chicos que se sacrifican mucho cuando no tenemos la pelota y se sacrifican mucho para que cualquier otro de sus compañeros pueda convertir, así que lo que hace por el grupo es loable, así que el grupo sabe que la situación le va a llegar, va a hacer todo lo posible para dejarlo mano a mano con el arquero y, bueno, como te dije antes, toda la confianza del mundo, el cuerpo técnico hacia el delantero, sabiendo que va a llegar, el gol va a llegar, es una situación de juego, por la posición en la cancha sabemos que son los que uno siempre le cae, pero bueno, me parece que el gol lo puede hacer cualquiera y eso lo sabe bien italiano, ¿no? Siguiendo con el tema del plantel, tenés un tipo como Cristian Tula, por ejemplo, que ha tenido paso en equipos de primera y una gran trayectoria, ¿qué se le dice a ese tipo de jugadores? ¿Cómo se los hablan de otra manera? ¿Ayudan un poco desde otro lugar con la experiencia que tienen? Y pensá que son contemporáneos con nosotros, ¿viste? Entonces, me parece que uno siempre los tiene que tomar del lado más útil, son chicos con muchísima experiencia, que han jugado, como dijiste vos, niveles de primera división, en niveles importantísimos y deberían ser un ejemplo, ¿no? Deberían ser un ejemplo y un espejo para los chicos que van arrancando, es un jugador de 41 años que se levanta todos los días y llega con ganas de entrenar, eso es admirable y, bueno, me parece que mientras sienta esas ganas, uno como entrenador no se las va a quitar, todo lo contrario, uno lo va a apoyar y, bueno, de esos jugadores nosotros también vivimos porque de Tula, de Grifo, que son los jugadores más grandes que tiene el plantel, con la mayor experiencia, uno se apoya para seguir encaminando a los chicos que van teniendo el siguiente futuro del club, ¿no? Hablando con muchos entrenadores de los equipos que están en el reducido, nos comentaban algo muy particular, ¿no? Dicen, no, yo el reducido no lo quiero jugar porque están todos los equipos que son poderosos. Es muy difícil ascender en el reducido, le apunto directamente al ascenso directo. ¿Tenés el mismo pensamiento o creés que en el reducido cualquiera le puede ganar a cualquiera? No, no, como te dije antes, a nosotros nos quedan 11 fechas, lo que vas a buscar en estas 11 fechas es el funcionamiento óptimo del equipo, o llegar aceitado al final de todo esto, si sumás los puntos necesarios para ascender directo, bienvenido, y si no, que te agarren el reducido en los primeros lugares para tener que tengas en el primer partido una ventaja deportiva que te ayude a pasar la primera fase con mayor comodidad. Uno vivió un montón de procesos de estos y, bueno, el reducido, no sé si es para cualquiera, sino para el que mejor llega. Muchas veces vos clasificaste por arriba, pero viniste a los tumbos y un equipo que entra por la ventana, pero verdaderamente viene sumando las últimas fechas, hace que llegue con mayor motivación o mayor confianza. Está claro que siempre hay un aspecto físico, técnico, táctico, pero bueno, motivacional, en ese sprint final me parece que es el que termina colgando la balanza para ese lado. ¿Cómo es la preparación hasta el partido del lunes con el porvenir? Nosotros dimos libre el día posterior al partido y encaminamos la semana a partir de ahí, trabajamos en los aspectos que tenemos que corregir en busca del partido de Tujangó y bueno, ya hoy empezamos a plasmar un poquito la idea que vamos a desarrollar en base al rival. Nos quedan ahora viernes y sábado para terminar la aceitar en el plano futbolístico y bueno, el domingo meteremos pelota parada, quedaremos concentrados ya a la espera del partido. ¿Pudiste ver el partido del porvenir Cañuelas? ¿Hubo algún enviado para ese encuentro? ¿Qué te preocupa del porvenir? Sí, vos sabés que uno vive de esto y uno mira mucho fútbol, no consume mucho fútbol, uno lo vio, lo vio con la Ferrer, me tocó ir a la cancha con Lafe, fui a la cancha con Midland, así que bueno, pensar también que soy vecino del porvenir, vivo en la zona de Lanús, así que bueno, uno al club lo vio bastante durante el año, sí, sí, por supuesto lo vi con Cañuelas y bueno, nada, como te dije antes, el partido se desarrolló de un equipo que llegó a desequilibrar muy rápido y bueno, después le cedió el terreno al rival y buscó la contra, ¿no? Me parece que es un poquito lo que te dije antes, que podría ser el partido que nos planteen. Muy bien, Daniel, te agradecemos esta participación en el programa, te decíamos lo mejor, como siempre, el agradecimiento por haber atendido a nuestro medio y bueno, vamos a seguir en contacto con vos. No, no, el agradecido soy yo, por supuesto, y bueno, muchísimas gracias y saludos a toda la audiencia. Muchas gracias. Abrazo enorme. Abrazo para vos también.